hola qué tal bienvenidos al canal mi nombre es carel y como ustedes están viendo estoy en la hermosa explanada del zócalo del centro de la ciudad de méxico y bueno amigos les comento vamos a indicarles el camino para llegar a la tienda de artesanías mexicanas esta es una tienda muy solicitada y mucho corrida aquí en el centro de la ciudad de méxico miren el bello palacio nacional la explanada del zócalo acá tenemos la entrada más bien la entrada y salida del metro y bueno esta es la salida que yo les sugiero que ustedes tomen esta es la salida que da hacia la catedral esta es nuestra bella y preciosa catedral y bueno pues qué vamos a hacer pues vamos a entrar por aquella calle vean este día es muy frío está muy tempranito todas son las 9 de la mañana vamos a entrar por donde está ese edificio color mostaza que está entre lo que es palacio nacional lo que es catedral vamos a ir nosotros hacia la calle moneda es muy fácil de llegar amigos donde vamos a visitar nos vamos a ir todo derechito todo derechito ahí sobre la calle moneda de hecho ustedes ven está ahorita así cercada pero por por alguna esquinita por allá vamos a entrar y bueno vean están los policías regularmente a estas horas luego ni dejan ni pasar y luego nos hacen dar la vuelta por hasta allá pero bueno afortunadamente está abierto miren ubique en este edificio mostaza o la librería por rua que está por acá para que ustedes puedan llegar a el edificio que vamos a visitar que es el edificio de pasaje comercial moneda es más hasta desde aquí se ve porque es uno de los edificios más altos que vamos a visitar es este edificio que están viendo este que se ve pintado de terracota este es el edificio donde vamos a ir o sea que no es muy difícil de llegar vamos a ir al segundo piso y bueno pues vámonos todo derechito no vamos a dar vueltas solamente vamos a atravesar correo mayor miren por acá está por rua y aquí está la calle moneda y vámonos vámonos todo derechito y bien como están viendo estamos llegando a este hermoso edificio que es el edificio de pasaje comercial moneda 19 vamos a visitar el segundo piso que es donde están estas lonitas que dicen artesanías mexicanas vamos a visitar el local 204 y tienen otro local no estoy segura cuál les voy a grabar amigos pero ahí ustedes van a encontrar dos locales ahí en artesanías mexicanas de hecho es el edificio más alto están entre correo mayor y academia y bueno aquí los dos verdes nos indican que son las entradas entonces yo voy a entrar por esta entrada la plaza cuenta con elevador cuenta con escaleras eléctricas obviamente escaleras convencionales área de comida baños y vigilancia hay yo de la 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 y mire aquí estamos viendo una de sus tiendas ya salimos del segundo piso vamos a encontrar al lado la tienda de plata Aquí está el elevador a mis espaldas, las estrellas convencionales. Y bueno, pues aquí vemos una de sus tiendas. Y por este otro lado, hacia este pasillo, va a encontrar la otra tienda. Me voy a pasar por la parte de enfrente para que ustedes puedan verla. Miren, les voy a mostrar. Aquí la estamos viendo. La tienda de artesanías mexicanas Santillán Claudia. Vean nada más qué hermosa tienda. Esta es la que vamos a grabar el día de hoy. Vean nada más, son súper locales. Y bueno, aquí es donde vamos a grabar, amigos. Y bien, amigos, pues ya estoy de este lado. Me acerqué para que ustedes vean por fuera la mercancía. Lo que tienen aquí disponible. Y bueno, les comento, aquí la dirección les va a estar apareciendo en la pantalla. Igualmente los teléfonos. Para que ustedes puedan contactarnos. Y si ustedes desean comprar, amigos. Como tal, no se maneja un catálogo. Pero sí ustedes pueden completar una cita para que les hagan una videollamada. Para que les hagan sus envíos. Tienen envíos nacionales e internacionales. Los envíos nacionales son con sus montos mínimos de compra de 2,000. Los internacionales son con montos mínimos de compra de 5,000 pesos. Se aceptan los pagos en efectivo y transferencia. Y bueno, como les comento, una sola pieza ya tiene precio de mayoreo. Desde una pieza. Y obviamente que los precios están sujetos a cambio, sin previo aviso, amigos. Porque luego los proveedores no suben los precios. Y bueno, es necesario que aquí también luego se incrementen un poquito los precios. Miren por acá qué bonita está la tienda. Dejen por acá. Qué grande. Yo sé que este video les va a encantar. Porque luego están buscando recuerdos. Una tienda que venda recuerdos. Y para que ustedes lleven a sus localidades. Y bueno, pues esta es una tienda ideal, idónea para todos ustedes. Y en pantalla están los teléfonos, amigos. No hay probadores, pero ustedes sí pueden sobremedirse las prendas. Obviamente las prendas blancas no. Yo les sugiero que se prueben alguna otra de otro color. Y ya que vean que se acercionen que si les quedó, pues ya se pueden llevar su prenda blanca. No hay cambios ni devoluciones. Solo por defecto. Y bueno, aquí van a encontrar entre la tienda un 90% de ropa nacional. O entre el 10% que falta ya es la ropa de importación. Entre ropa hindú y peruana. Y bueno, pues vamos a comenzar este hermoso y increíble recorrido. Y bueno, amigos, vamos a dar inicio a este video. En compañía de nuestra buena y queridísima amiga Araceli. Que ella es la que encargada de darnos el recorrido. ¿Y cómo estás, Sara? Hola, ¿qué tal, amigos? Estoy muy bien, la verdad. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí en Artesanías. Más que nada yo les voy a agarrar, yo les voy a mostrar todo lo que ahorita tenemos en temporada. Y bueno, lo que normalmente tenemos aquí sea vestidos, blusas, pero como ya se viene eso de lo que son los intercambios. Pueden venir, aquí lo encuentran, la verdad es en un mejor precio. Tenemos cosas que igual nos han estado bajando de precios. En algunos modelos igual suben, pero ya ustedes llevando lo que son a partir de una pieza en adelante ya es precio mayor. Pero, ¿sí? Están en el precio de $6.50 y lo tenemos en diferentes tonalidades para que, bueno, lo vengan y lo chequen. ¡Precioso vestido! Sí, de este lado continuamos lo que es con un vestido igual rayón, este 100% bordado a mano, bordado cuadrille. Ah, ok. Aquí lo tengo en excepción, lo que es en color vino. Miren cómo viene el corte de la parte de aquí abajo. Ajá, como colita de pato, ¿no? Más arriba de atrás. La verdad es muy bonito. Sí. Con su fají igual que está en el precio de $40 pesos. El vestido está en el precio de $4.50, lo manejamos en diferentes colores. ¿Uni tallas? Sí, uni tallas. ¿Qué así llegan a dar a la talla más? Viene diciendo lo que es una $34.36. Ok. Continuamos con este vestido, es bordado a máquinas, igual este la rayón, viene con lo que es su manguita de manga tres cuartos, está en el precio de $400 pesos. Aquí tiene el detalle, lo que es, o el bordadito, es bordado a mano. Es en el precio de $400 y es unita ya también. Ok. Sí, de este lado continuamos lo que es con este vestido, es bordado a San Andrés, bordado a mano, está en el precio de $6.50. Manejamos lo que son dos tipos de pecheras, esta que es larga, por eso está en el precio de $6.50. Manejamos otra, que es este del precio de $5.50, que más adelante se los iré mostrando. Ok. Sí. Recuerden que en todo van a encontrar variedad en colores, casi su mayoría de los productos aquí van a encontrar muchos colores en el mismo modelo. Sí, en muchos colores los manejamos. Sí, de este lado es un palapso. Qué lindo. De este lado viene amplio. Como pata de elefante, ¿no? Sí, está en el precio de $700, está muy elegante el bordado de esa máquina y este bordado es de Oaxaca. Y este, ¿qué talla lo manejas? Es un italla, pero la verdad, igual viene amplio. Muy bien, ahorita me voy a mostrar para que lo vean. Ay, sí, amigo. Y viene lo que es con su cintita. Yo digo que es una $36 hasta una $38 y les anda quedando. Bien bonito. Y viene lo que es con su cierre. Ajá. La parte de la espalda. Ajá, no es muy visible. Sí, porque es de los invisibles, son de esos discretos. Está muy bonito, la verdad. Igual lo manejamos en lo que son en diferentes tonalidades para que vengan y lo chequen. Ok. Sí, de este lado continuamos con este vestido, bordado a máquina, está en el precio de $300, viene con el detalle lo que es aquí, de la abertura de la parte de la, lo que es de la pierna. Exacto. Está en $300. $300. Este lo manejamos lo que viene siendo en talla grande. Bien. Este sí nada más lo manejamos así. Y pues igual viene amplio. Sí, muy amplio. Y viene con sus cintitas por si le quieren ajustarse. Para ajustarse, no a la cintura, a cualquier cuerpo, para que se amolde. Exacto. Sí, de este lado continuamos con este vestido, de $3.80, bordado a máquina. Esta tela es manta, 100% manta. Uy, está preciosísimo. Aquí lo tenemos como en un color beige, que está en el precio de $3.80, lo manejamos en diferentes colores, en diferentes bordados. Y igual con sus cintitas, si gustan, le pueden agregar, o así suelte, sí, también quedaría muy bien, la verdad. Bien bonito. Continuamos con este vestido. Este es igual, este bordado cuadrilla, pero este es bordado a máquina. Este es el manta. Lo tengo aquí en color rojo, con su faguillita amarilla, en el precio de $3.80. Bien. Igual, viene siendo mi talla, que es una talla 34-36. 36, ok. Este vestido, que es de mezclilla, viene lo que es con su bordadito, en la parte de aquí abajo viene con la abertura. Ah, sí. Bordado a máquina, es bordado, se conoce como bordado sin acantán. Ah, ok. Viene aquí con resorte en la parte del medio, está en el precio de $4.50. Lo manejamos lo que es en este color así clarito, o un oscuro, que es el mezclilla mezclilla. Mezclilla oscuro. Ah, está en el precio de $4.50, lo manejamos así en manga tres cuartos, o en corta. Ah, genial. Está en el precio de $4.50. $4.50. Sí, este vestido, para esas temporadas que luego se vienen de calor, si quieren. Sí, claro. Está en el precio de $3.50, viene con su resorte en la parte de aquí de lo que es de la pechera de arriba. Viene con su listoncito para amarrarse en el cuello. Este larrayón, bordado a máquina, en el precio de $3.50, lo manejamos en diferentes colores. De hecho, nos ven en el interior de la República, en varios estados donde hace muchísimo calor, como un bello Veracruz, las costas. Y bueno, este vestido es ideal, yo sé que también a ustedes les va a encantar. Sí, claro. Continuamos con este vestido. Este es el que les comentaba. ¡Qué hermoso! Este está en manta, bordado a mano, bordado a San Andrés, pero la pechera es corta. Es lo que les comentaba en su momento. Está en el precio de $5.50, en 100% manta. Está con su manga tres cuartos, o igual, lo que es manga mariposa. ¡Qué bonito! $5.50, excelentes precios. Nada más para comentarles que, igual, que de una pieza en adelante ya es precio mayor. ¿Sí? Ok. Tenemos este bello vestido, es este bordado nudito, es 100% hecho a mano. Está en el precio de $5.50. Esta es la otra manga que les comentaba, que es así como en maripositas. Sí. Están así las manguitas de larrayón. Bordadito a mano en la parte de aquí abajo, viene con la cintita de igual, que es lo que es aparte, en $40 pesos. Igual, para cualquier, si quieren combinar para cualquier blusa, aquí las tenemos en diferentes colores. Perfecto. Ajá. Tenemos este vestido, ese es bordado a mano, San Antonino, con este hilo de seda. Por eso está en lo que es el precio de $1.800. ¡Ay, es precioso! Sí, más que nada los detalles, o sea, están muy bonitos la verdad. Sí, claro. En el precio de $1.800 manejamos en diferentes colores. Igual, es amplio. Miren, nada más para que lo vean. Si quieren igual, pueden agregarle la fajilla. Ah, sí. Ay, es preciosísimo el vestido. En $1.800, ¿eh? $1.800. Continuamos con este vestido, es como el palapso que les mostré hace un momento, pero este lo tenemos lo que es en vestido. En vestido. Está en el precio de $700 pesos, el bordado de esa máquina, ese bordado es de Oaxaca. Ándale, de los tradicionarios de Oaxaca. Sí. En el precio de $700 pesos lo manejamos en diferentes colores. Ok. De ese lado continuamos con este vestido, bordado de máquina, la fajilla en $40 pesos, es en el precio de $3.80, es en telarraya, es una talla, viene diciendo que es una talla $34.36. Está preciosísimo. Sí, y continuamos de este lado, lo que es con este jumper o palapso. Sí. Aquí lo tengo en color negro, el bordadito es a mano. Ok. Con holán, el resorte aquí en la parte del medio. Para que se vea más vuelta la cintura. Sí. Ahora sí que dé forma, está en el precio de $300 pesos. Perfecto. Lo tenemos en diferentes colores. Bien. De este lado tenemos lo que es este vestido, manga mariposa, en el precio de $2.80. Este modelo sí lo manejamos lo que viene siendo en talla chica, mediana, grande, extra grande. Ah, genial. Este sí viene por tallas. ¿A qué talla da? El extra grande ya viene siendo una talla $40. $40, muy bien. Está en el precio de $2.80, lo tenemos en diferentes colores. Muy bien. Tenemos este vestido que es de $4.80, bordada a mano cuadrillet. Este es con la manga corta. De la rayón, este vestido es un poquito más corto a los anteriores que les mostré. Son divinos. Están en el precio de $4.80, la verdad. $4.80. Sí. Muy bien. De este lado tenemos este vestido. Este vestido está bordado a máquina. Ok. Está en el precio de $400 pesos. Tenemos igual lo que es la fajilla bordada a mano, en $80 pesos. Está, aunque exista, es diferente, está muy bonita. En tela rayón. Rayón. Sí. Bien. Bueno, de este lado ya tenemos lo que son las capas para la temporada de fría que ahorita tenemos. Sí, capita. Capita. Esta es abierta y sin mangas. Es como un chalequito. Ok. Viene lo que es aborregado en la parte de adentro. Sí. Esta la tengo en el precio de $3.80. La tenemos en diferentes colores. Viene siendo un italla, ¿no? Ah, un italla. Yo creo que le queda hasta una persona talla $40, ¿no? Sí, porque, ¿qué digo? Son grandes, sí. Viene esa amplia. Sí, totalmente, sí. Y sí, ahora sí que sí viene quedándola en la alta. Bueno, diferente tipo de persona. Ok. Sí. Tenemos esta capita, esta es lisa. Ay, qué hermosa. Esa no viene así sin borrega, es lisa. Ok. Más ligerita. Sí. Pero larga. ¿Y esta qué precio tiene? Esta capita la tenemos en el precio de $3.50. $3.50. En este modelo, sí viene siendo lo que es el fondo en negro. Lo único que nos cambia viene siendo lo que son aquí. Las franjitas, ¿no? Las franjas. Me cambia en blanco, beige, hasta en gris. Pero lo que es el fondo, ese sí viene siendo únicamente negro. Ah, muy bien, perfecto. De ese lado continuamos con esta capita. Esta capita me viene lo que es con mangas. Ay, está preciosísima. Está en el precio de $3.80, pero viene lo que es aborregada. Ah, sí. Y viene ahora sí que con su gorrito. Miren, igual el gorrito viene lo que es aborregada. Ay, está padrísima. Igual lo manejamos en lo que son diferentes colores. Estamos completas esta capita porque yo las he visto sin borrega y es más hasta sin la capuchita. Para que vean, aquí está perfectísimo. Increíble para esos fríos porque como ya vieron en el inicio del video, ¿cómo está hoy la Ciudad de México? Helada, fría. Sí, para que no pasen fríos, aquí está. Ah, mira, aquí hay muchas capita. De ese lado tenemos esta capita. Esta capita igual es aborregada, pero esta no me viene sin mangas, nada más algo así. Así es la capita. Viene con lo que es el moñito, el botón, para cualquier regalito para la abuelita, aquí lo tiene. Está padrísimo. Sí, lo tenemos en diferentes colores, en el precio de 3.80. 3.80. Esa es la capita, la que decía. Capital lisa, sin borrega, con mangas, igual no viene con lo que es con su gorrito. Ok. Viene así nada más. Ok. Pero es en el precio de 3.50. 3.50. Pero miren acá, esta con gorro, 3.80 por 30 pesos más y aparte borrega. ¿Eh? Sí. Bueno, seguimos viendo. Este modelo está en el precio de 2.50, viene aborregadita por la parte de adentro. Este es más que nada más como chalequito así. Ajá. Pero viene con su gorrito en la parte de atrás. Miren. Qué bonita está ahí, bien económica. Sí, en el precio de 2.50. Hay en varios colores. Sí, se ve en un color metálico así. Sí, se ve precioso. Con sus botoncitos. Ay, está divina. En el precio de 2.50. 2.50, bien económica. Este modelo igual es de 3.50. Es como la capa anterior, pero en diferente grecas. Miren, mamá. Está en el precio de 3.50. Está preciosa, me encanta color. Igual, sin aborregada en el precio de 3.50. Tenemos esta capita, que es más que nada como algo elegante. Bien. Ya si usan, ustedes le pueden agregar lo que es el brochecito. ¿Ustedes también lo venden? Sí, el brochecito también lo vendemos aquí en la tienda. Están en el precio de 50 pesos. Igual para agregar cualquier capita, aquí la tenemos. Esta normalmente viene lo que es así. Y ahora sí que aquí se meterían las manguitas. Ah, ok, ok, ok. Sí, está en el precio de 3.50 y va así cerradita. Bueno, si la quisieran poner con la decoración. Con el... Sí, quedaría muy bien. De este lado tenemos lo que es esta capita. Es bordada, aborregada. Este está en un precio de 3.50. 3.50. Viene con lo que es con su gorrito igual. El gorrito también viene aborregado. Sí. En el precio de 3.50. Ay, se sienten riquísimas. ¿Sí? ¿Y ahora qué estamos viendo, Ara? Sí, de este lado estamos continuando lo que son con las fundas. Para nuestros cojines, para cualquiera, para adornar. Lo que se viene en Navidad, en la Nochebuena, tenemos en 2.20. Cualquiera las tenemos así. Los verdades muy bonitos. Y son grandes. Sí. Ok, dos, este, fundas. Sí, fundas para cojín 2.20. 2.20, amigos. Ya que se viene lo que es la temporada de la Virgen. Tenemos lo que son los rebozos de 150. De las lupitas. Sí, ese sublimado lo tenemos así. Y tenemos en diferentes colores, como ahí lo podrán notar. Sí, acá se ve toda la hilera de colores que hay. Vean nada más. En el precio de 150, muy económico, la verdad. 150, sí. Tenemos también lo que es la blusa. Esa la tenemos por tallas de la chica hasta la extra grande, en diferentes colores. Bueno, muchos que son, este, devotos y también vayan a visitar en la Basílica y todo eso, porque tienen ahí, miren, aquí tienen una bonita playera. Es playera blusa. Es blusita. Blusa. Está en el precio de 160. Ok, 160. Viene económica por tallas. Sí, viene por tallas de la chica hasta la extra grande. Ok. De este lado, si quieren algún conjunto, tenemos lo que es aquí. El sombrerito lo manejamos, es de gamuso abordado, en el precio de 250. Esta capita, la verdad, igual está muy bonita. Viene con bufanda. Ajá. Puede ir así, o en viceversa, igual, ponerse así. Está en el precio de 350, lo tenemos en diferentes colores. Muchos colores. Muy bien. Sí. Tenemos igual lo que es la bolsita. Manejamos este igual, no por temporada, si este normalmente los trabajamos. Están en el precio de 200 pesos, porque es lo que es este yute completo. Manejamos unas del 180, que más adelante se las iré mostrando. Ah, perfecto. Ajá. ¿Qué más encontramos? Sí. Igual, este, van a encontrar aquí lo que son los baberos. Para cualquier regalo para la bolita, aquí lo tienen. Bien. En el precio de 95 pesos. 95 pesos. Pero igual lo tenemos en lo que son diferentes colores. Ok, diferentes estampaditos. Sí, 95 pesos. Bien, sí. De este lado tenemos lo que es este vestido, de 3.80, lo dirás, ¿sí? O a la ajada, lo que es el hombro. Sí, nada, ¿sí? Aquí abajo me cambia en dorado, plateado. Ah, ok. O en fuchsia, en azul rey. Perfecto. Este lo tengo lo que es en talla mediana y grande. Ok. En el precio de 2.50. 2.50, amigos. Sí. Continuamos con este vestido, bordado Maruch, en el precio de 3.80. Este igual, si lo quieren, igual viene así lo que es amplisito. Viene con el resoltito en la parte de la espalda. Ah, bien. Aquí. Y ya con su vajillita, esta sí ya viene incluida con él. Ajá, para que se vean más acinturaditas. Sí, en el precio de 3.80. 3.80. Está buenísimo. Como todos. Sí, la verdad. De ese lado continuamos con este vestido, bordado a máquina, en el precio de 3.50. Viene aquí con encaje. Como caladita, ¿no? En el precio de 3.50. En 100% manta. Lo tenemos en diferentes colores. Muy bien. Ajá. Este vestido, que es este igual, holán, en poca piscina, bordado sin acantan, bordado a máquina, con resoltito en la parte de aquí en medio. Miren nada más. Qué bellas flores. Sí, este lo manejamos lo que es así con resorte o sin resorte, que es así este más como... Ah, bien. De 2.50. Sí, en el precio de 2.50. Manejamos también este vestido, que está en el precio de 3.80, bordado a máquina. Igual viene aquí con... También con el caladito, el encajecito. En el precio de 3.80 lo manejamos en diferentes colores y este viene en la parte de atrás. Ay, mira. En el encaje. Qué bello. Lo manejamos en diferentes colores, en el precio de 3.80. Qué detalle. Bien. Este, que es este palapso igual, este lo tengo en el precio de 300 pesos. 300 pesos en un bonito color terracota. Sí, viene con el, la parte de aquí, que es más como abierto. Sí. En el precio de 300 pesos, viene aquí con sus bolsitas y los bordaditos a máquina. Qué bonitas están. Sí, de este lado continuamos con este vestidito en el precio de 3.80. En manta, la fajita va por aparte, están 40 pesos. Pero si gustan, se lo pueden agregar, va así suelcito. Bien. Más vestidos. Sí. De este lado continuamos con este vestidito. Este es manga corta, está en el precio de 2.80. 2.80. Y estamos viendo ahora otro modelito. Este es vestido, bordado a máquina, cuyo halter, está en el precio de 2.50. Viene con el que es en la parte de atrás, lo que es su cintita. Sí. Y el resorte. Halter. Muy yuján. En el precio de 2.50, lo tenemos en diferentes colores. Este viene lo que es un por tallas de las chicas a la extra grande. Ah, genial. Este vestido lo manejamos en el precio de 2.80, manga 3.4, bordado a máquina. Igual se manejan tallas de las chicas a la extra grande. Lo manejamos en lo que es en vestido o en blusón. Ah, ok. Ese es vestido, ¿no? Ah, ese sí es vestido. Ese sí es vestido. ¿Y por acá? Sí. De este lado tenemos este vestido. Este vestido ahora sí que viene únicamente en lo que es extra grande. Sí. Pues viene así amplio y viene con su manguita. En el precio de 6.50, bordado San Andrés a mano. ¿San Andrés? Sí, este ahora sí que es únicamente en talla extra grande. Ok. Sí, continuamos este vestido. El precio de 2.80, manga 3.4. Lo tenemos en lo que es la talla chica, hasta la extra grande en diferentes colores. Perfecto. En el precio de 2.80. 2.80. Este vestido, bordado a máquina, igual es kimona, está en el precio de 2.80. Se maneja de la talla chica hasta la extra grande. Este vestido, está en el precio de 2.50, bordado a mano. Igual, si gustan, pueden agregarle la fajillita, que está bordado a mano en el precio de 80 pesos. Bien. O así sueltecito. Ah, sí, sí, mira. Así sueltecito, como una bátina. Como una vaquita. Este modelo es este, igual, un jumper. Está en el precio de 300 pesos, viene con su manguita mariposa, tiene el precio de 300, bordado a máquina. Lo tenemos en diferentes colores, es unita ya. Ok. Pero viene abarcando una talla 34.36. Bien. Tenemos esta capita, que está en el precio de 3.80. Viene lo que es aborregadita en la parte de adentro. Un peluchón, es como pelito de gato, ¿no? Sí, y no pica, porque hay algo que pica. No, no, sí, mira, qué cosa tan deliciosa. Está muy suavecita, la verdad. Y viene lo que es con su gorrito. Ah, se agradece. Claro, que pegan capucha. Sí, en el precio de 3.80 lo manejamos en diferentes colores. Bien. Este modelo, que es casi similar al anterior, pero este viene lo que es sin gorro. Sin gorro. Sin gorro, en el precio de 3.80, pero es aborregadito. Todo aborregado también. En el precio de 3.80. Está bien bonito. Tenemos esta capita en el precio de 2.20. Sí, es capita, capita normal. Miren. No, sí. No, pues es que esta, esta sí ya es que eran tallas grandes, o sea, muy, muy grandes. Y bueno, esta nos queda en 2.20. Y ahora, ¿este cuál es? Ese es un suetercito. Es en el precio de 4.20. Tiene lo que es aborregadita en la parte de adentro. Miren. Ay, está súper bonito. Sí, lo tenemos en diferentes colores. Miren. Ah, sí, está genial. Bien aborregadito. Hasta el botón de esta pie es bonita de florecita. Está en el precio de 4.20. Viene con su gorrito. Gorrito. Se agradece. Para que vengan, ya no vayan a buscar en otro lado. No, ya no vengan aquí. Es excelente de los precios. Continuamos con este chalequito. Está en el precio de 2.80. Es un poquito más sencillo. Viene lo que es con sus bolsitas en el precio de 2.80. 2.80, amigos. Muy bien. Tenemos este chalequito como capita. Viene con sus pomponcitos. Viene el precio de 4.50. Y viene aborregadito. ¡Órale! En la parte de adentro. Sí. Lo tenemos aquí en negro, pero lo manejamos en diferentes colores. Muy bien. ¿Qué más encontramos por acá? Sí, para que no digan que nos olvidamos de los caballeros, de los hombres. También hay. También tenemos lo que es esta capita en el precio de 3.50. Vamos a ver lo que es de calendario azteca. Está divina. En el precio de 3.50 lo manejamos en diferentes colores. Ok. Continuamos con lo que es con esta capita en el precio de 3.80. 3.80 la capita. Viene aborregadita en la parte de adentro. Ok. Y viene lo que es con sus detallitos de aquí al lado del cuello. Sí, el detalle. En el precio de 3.80. 3.80, amigos. Y continuamos. ¿Ahora qué vemos? Tenemos, bueno, esta blusita próximamente nos va a llegar. Ahorita solamente la tenemos como muestra. Sí. Luego siempre ha venido así que jóvenes, muchachitas. Como coset, ¿no? Ajá. Piden así lo que es esta blusita. Para que vean, ya nos las van a traer próximamente. Ahorita nada más lo tengo de lo que es aquí en exhibición, pero así es el modelo. Este todavía no tenemos lo que es el precio, pero viene lo que es con su... Resort. Resort en la parte de la espalda. Esa blusita próximamente nos va a llegar. Sí. Bien. De este lado, continuamos con esta capita de caballero en el precio de 2.80. Lo tenemos en diferentes colores. Muy bien. De este lado, tenemos lo que es este reboso en el precio de 150. Y bueno, ¿ahora con qué continuamos? Sí, continuamos lo que es este. Aquí tenemos los son pashminas. Este es un rebosito telar. Está en el precio de 130, lo manejamos en diferentes colores, en lo que es el aquí. Nada más porque es telar es de 130, ¿verdad? De 130. Tenemos lo que son las pashminas ahorita por el momento. La tenemos en un superprecio. Usted si lleva por pieza, le salen 80 pesos. Ya si lleva una docena en 75 o en 65 si lleva a partir de lo que es el 100. Ok. Esos son los modelos que ahorita estamos manejando. Son diferentes modelos de pashminas. Ok. Tenemos esta pashmina que es este doble vista de mariposas. Están en el de 80. Animal Prince. Esta tenemos así. O esta la que es en viceversa, en lo que es la virgen. Ajá, como las que vimos de la virgen. Sí. Igual, si le gustan agregar su brochecito, nosotros lo vendemos aquí. Están en el precio de 50 pesos. Muy bien. Aquí, que es más como sublimadito. Sí. En el precio de 80 pesos. Esta. No es como la tejuela, ¿no? Sí, con la tejuela en el precio de 80 pesos. 80. Ese ya no es pashmina. Ese es igual un reboso telar en el precio de 130, pero este viene lo que es más liso. Ok. Esta pashmina la tenemos en el precio de 130. Esta sí es la que no me baja el precio. Esta sí nada más la tengo así en 130. Más que nada, más por el borro dado. Sí. Ok. Esta sí todavía me vendrá lo que es en la de 80, 65 por docena y 75%. Unas mariposas. Ajá. En ese lado tenemos lo que son estas capitas. En el precio de 250. Bien, baratas. Sí. Vienen con lo que es con su cuellito. En el precio de 250 lo manejamos en diferentes colores. Así como pelito de gatito. Sí, muy suavecito. Sí. Esta capita está en el precio de 280. Ay, sí. Bolsita igual se usa en el bochecito en 50 pesos. Muy bien. Ahorita lo que tenemos aquí en novedad, algo nuevo, viene siendo lo que son los gorritos navideños. Ah, mira. Vienen con lucecitas. Sí. Lo tenemos en diferentes modelitos. Ok, gorros navideños. Están en el precio de 70 pesos por ciento y 60 ya mayoreo a partir de tres piezas. Ah, genial. Todavía les baja y hay varios modelos. Son como cuántos, más de cuántos modelos de gorritos. Como unos 10, 20. Ok, modelos diferentes de gorritos. Ok. Sí. Y seguimos ahora por este lado. Continuamos con este gabán. Este gabán lo tenemos en el precio de 200 pesos con gorro. Es este 100% telar hecho a mano combinado con lo que es con el algodón. Viene africado. Ah, sí. En el precio de 200 pesos. Ahorita tenemos lo que es un super precio. Ahorita más adelante le diré mostrando los gabanes. Tenemos uno que es sin gorro. Este está en el precio de 150. Perfecto. Este gabán, este es otro modelito. Ah, sí. Está en el precio de 200 pesos, pero viene con lo que es con su gorro. De aquí como si fueran cobertorcitos. Sí, están muy calentitos. Este modelo que es este deportivo del Chivas, en el precio de 200 pesos. 200, ok. Sí, lo tenemos también de la América. Creo que aquí es la mayoría, ¿verdad? Sí. Hay de equipos. De equipos, ese ya el que continuamos ya es de lobo. De lobo. De lobo. De equipo lobo. Ah, no. Sí. De caballos. Ok. De calendario azteca. Calendario. 200 pesos, nada más imagínense. Sí. Y este de virgen. De virgen, nada, para que lo utilicen próximamente para los que son peregrinos, para quien quiera aportarlo ahora, para estar en la fiesta de las lupitas. Sí, están en el precio de 200 pesos con gorro. Ahorita, este modelito es nuevo, es de la Jolote. Sí. Lo manejamos en diferentes colores. Ok, a Jolote igual 200 pesos. Sí. Y por acá, ¿qué estamos viendo? Continuamos lo que son, estos son suetercitos. Ese es lo que es el de Eterno Amor. Y de la parte de aquí viene con el ajolotito. Están en el precio de 250. Lo tenemos en diferentes colores. Este es otro color, uno de ellos. En blanco con negro. De la Jolote, en el precio de 250. 250. ¿Es como una sudadera? No, una sudaderita. Ok, ¿y vendrá felpada? No. Esa no las vendrá. Ok, ok. Tenemos esta capita, que es igual de caballero, en el precio de 350. La tenemos en diferentes colores. Ay, está súper elegante y bien linda. Sí, en el precio de 350, igual manejamos lo que es la guayabera en el precio de 150. Las guayaberas, ¿en qué talla se maneja? Esta se maneja, cualquiera se maneja de la talla chica hasta la extra grande. O también manejamos lo que son las extra grandes, extra grandes, que son 2XL en 150 o 3XL, esa está en 180, viene siendo una 46-48. Súper económica. Sí. Y bueno, ¿con qué más seguimos? Cuéntanos. Sí, tenemos también lo que son capas de 220. Capitas bonitas de 220. Estas son como las pashminas, pero este viene lo que es como en blusa, este es como un blusa vampiro, en el precio de 170 pesos. Wow, esta no la conocía, no la había visto. Sí, para cualquier recomendación está muy padre, la verdad. Sí, está genial. Y por acá tenemos lo que son vestidos para las niñas, este es de virgen, en el precio de la talla de la 2 a la 6, 150, 8 y 10, 170. Bien. Tenemos este modelito, que igual estos me llegaron apenas, son de la talla de la 2 a la 6 en 150. Bien. O bien, se ve, está este, que este es un poquito más caro, este es bordado fino, está en el precio de 180 de la talla de la 2 a la 6, y ya la 8 en 200 pesos. Ok, vean nada más. Qué bonito. Sí, también tenemos ushercitos lo que son para las niñas, niños, en el precio de 160 pesos. Bueno, y siempre sacan aquí moda, bueno, lo que está en temporada, por ejemplo, Día de la Virgen, lo de Navidad, Día de Muertos, 16 de Septiembre, siempre está en todo lo de temporada. Sí. Este lo manejamos de la talla de la 2 hasta la 8, que están en el precio de 160. Bien económicos. Y por aquí, ¿qué estamos viendo? Esta es una sudaderita para dama, en el precio de 250. De 250, muy bien. Aquí, sus manguitas, las bolsitas. Con la bolsita de cangurito. Sí, en el precio de 250. 250, amigos. Ahorita, lo que les voy a mostrar, son sudaderas en el precio de 250, lo tenemos de la talla mediana hasta la grande, las tenemos en diferentes bordaditos. Sí, se alcanzan la precia. Y en diferentes colores. 250, amigos, diferentes bordados, colores. ¿Y la talla? De la talla mediana a grande. Ok. Sí. Tenemos también esta sudaderita para caballero, bordado calendario azteca a máquina, en el precio de 250. Viene lo que es con su gorrito. Ah, bien. Cualquiera de las sudaderas viene con lo que es con el gorro. Cualquiera. Sí. Este gabán, que es de gallos. De gallos. Lo que les mostré hace un momento, en el precio de 200 pesos. Tenemos esta capita, en el precio de 380. Es lisa, con los puntitos. Lo tengo en diferentes colores. Es lisa. Sí. Este suetercito, viene con sus bolsitas en el precio de 250. Ok. Sí. De ese lado, igual continuamos lo que es este con el sueter para caballero, de 220. Igual este lo podemos usar para Navidad. Lo tenemos en lo que es este, los colores usuales, que es el rojo con verde. Ok. Y miren qué cosa tan padre se muestra. ¿Qué vemos aquí ahora? Sí. Manejamos también lo que son los sombreros de gamusa lisa, en el precio de 150. Súper económico. Lo manejamos en diferentes colores. Sí. Tenemos lo que es esta capita de caballero. Del eterno abo, viene con su gorrito. En el precio de 350. Lo manejamos en diferentes colores. Puede ir así, o también viene lo que es así. Ajá. Y viene aquí con su botoncito, en la parte de aquí arriba. Ah, ya, ya, ya. En el precio de 350. 350. Este es el gabán, en realidad lo comentaba, sin gorro. Sí. En el precio de 150. Ok. Con pan chuvilla y zapata. Sí. Tenemos este gabancito, que es de lana. De diferente material. Sí. Este es de gallos. Miren nada. Suavecito. Está en el precio de 400 pesos. Listo. ¿Qué estamos viendo ahora? Sí. Ahorita lo que tenemos aquí nuevo es lo que viene siendo el gabán para niño, en el precio de 150 pesos. Ajá. Y con su gorrito. Está increíble de dinosaurios, gabán para niños. Lo tenemos así en lo que es de dinosaurios, y más adelante les mostraré los que son de Eterno Amor, que es este. ¿Y en qué talla se maneja? Este es un Italia. Ah, ok. Yo creo que le queda un niño de 10, ¿no? Sí. Porque mi chamaquito tiene como 10 años, y yo siento que sí le queda. Sienta ya bien aquí. Ajá. Están en el precio de 150. Nos manejamos así en azul, en vino. En vino. En diferentes colores lo manejamos. Sí. O este, que igual es como el de los dinosaurios. Ah, sí. En verde. En verde. En el precio de 150. Sí. Tenemos lo que son los gabanes, los acrílicos. Estos son del precio de 180. Estos tres modelos son para caballero. Están en el precio de 180. De este lado, tengo los que son los de dama. Ah, bien, sí. Tienen hasta el cuello diferente. Y por este lado son gabanes de mujer. Sí, están en el precio de 180. Esos son los modelos que tenemos en existencia. Y los manejamos en diferentes colores. Perfecto. ¿Y por aquí qué vemos, Sara? Aquí tenemos los que son este rebosos. Igual este tenemos lo que son este... Ellos están acompañados con broches. Que son por aparte, están en 50 pesos. Todos estos modelos están en el precio de 150. Lo tenemos así sublimados o en telar. Ah, muy bien. En el precio de 150 lo manejamos en diferentes colores. Y en modelos, como este es de la Virgen, lo tenemos en diferentes colores. De la Virgen. Esto. Tenemos lo que es este rebosito. Está en el precio de 200 pesos. Viene aquí como compón de conejito. Ay, sí. En diferentes colores. Sí, en el precio de 200 pesos. Manejamos también lo que son este... Así peluchitos como bordados. Como almohadas de huesito. Sí, como almohadas de huesito. En el precio de 450. ¡Órale! Lo tenemos en diferentes colores. En rosa también. Y es bordado a mano. Sí. Ah, está bien lindicemos. Sí. Tenemos también lo que es este camino de mesa. Bordado a máquina. Es en el precio de mil pesos. O en viceversa, bordado a mano. Ay, está padrísimo. Camino de mesa. Sí. Bordados a mano y a máquina en el precio de mil pesos. Mil pesos. Ok. De este lado también continuamos de lo que son con capas, blusas. Por ejemplo, tenemos aquí esta capa. Es como la anterior que le mostré. En 350, borregadita. Tenemos también lo que son los sombreros pintados de 140. Sí. Tenemos esas blusas bordadas a máquina. En el precio de 350, tela. 350, tela. Ok. Sí. Tenemos lo que son estas blusas en 180, manga tres cuartos, bordado a mano. Tenemos los sombreros de 140 pintados en diferentes modelos y colores. Esta blusa que es de 280, bordado cuadrillet, bordado a máquina, en punto de cruz. Bien. Sí. Tenemos estas blusitas. Estas las tenemos por tallas. Es bordado a mano. Sí. En diferentes colores. Varios colores. Veremos lo que también es esta capita. Es este de virgen. Miren qué hermosa. Están en el precio de 220. 220. Y vean los colores. ¿Cuántos colores? ¿Cuántos colores? En el precio de 220. 220, amigos. Está súper bonita. Sí. Esta es la blusa holand, la campesina. Está bordado sin acantar, de 130. Sí. Lo tenemos en diferentes colores. Entonces, esta blusa manga tres cuartos, bordado a mano, en el precio de 280. Lo manejamos igual en diferentes bordados y colores. Ok. Ajá. Esta blusita es de 250. Blusón. Ajá. Eso sí es blusón. Es blusón. Es una talla 34-36 en el precio de 250. Bien. Esta blusita, bordado punto de cruz a máquina, en el precio de 280, viceversa, en manga corta. Bien. Ajá. Esta blusita, que es bordado desde Oaxaca, bordado a mano, en el precio de 250. Viene ahora sí con el... Súper bonita. Sí. En diferentes colores. Se talla, se maneja lo que es de la talla chica, mediana, grande, grande, en diferentes colores. Ok. Tenemos este blusón, que está en el precio de 280. Bordado a máquina, la pechera es corta. Ok. De 280. Tenemos esta blusita, manga mariposa. Viene con el resoltito en la parte del medio, está en el precio de 250. Lo manejamos en diferentes colores. Mediana está en el precio de 280 y extra grande en 300 pesos. Perfecto. Lo tenemos en diferentes colores. Ok. Por alto. Varios. Sí, en diferentes. Sí. Tenemos esa blusita, que es este manga tres cuartos, bordado de nudito, que es este 100% a mano, en telarrayón, en el precio de 350. 350. Esta blusa, que es un poquito más juvenil, está en el precio de 350, es bordada a mano, es este manga mariposa, con resorte en la parte del medio. Ok. Sí. Continuamos con esta blusita, este blusón, que está en el precio de 220, que si viene siendo talla mediana, o también manejamos lo que es la grande, es este en 250. Ah. Son bordados a mano, blusones. Perfecto. Ajá. Entonces ahora tenemos este blusón, que es en el precio de 280, bordado a máquina. Está muy bonito este blusoncito, y en blanco luce mucho más los colores. Sí. Tenemos esta blusita, que es bordado a mano, bordado de milpas. Sí. Está en el precio de 380. Igual lo manejamos en lo que son, en diferentes colores. Miren nada más, qué cosa tan bellísima. Sí. De este lado tenemos lo que son, este, jumpers. Ese es el jumper chapaneco. Está en el precio de 250. Bordado punto de cruz, a máquina. Bien. Sí. manejamos también lo que son shorts. Sí. Ok. En el precio de 250. 250, muy bien. Tenemos este vestido, que son como los anteriores. Este, esta capita, que es bordado a punto de cruz, en el precio de 450. De 450 la capita. Sí, esta no viene bordadita, esa es la base así. Está en el precio de 450, es bordado a mano. Sí. Aquí tenemos en exición, los que son guayaberas para caballero, este está en 120. Este modelo apenas nos acaba de llegar. Se maneja de la talla chica, hasta la extra grande, en diferentes colores. Ok. Esa es la guayabera rumbo, en 110. Igual se manejan tallas de la chica, hasta la extra grande, en diferentes colores. Se maneja en manga corta, y en manga larga. La manga larga está en el precio de 150. Sí. Tenemos esta guayabera manga larga bordada, en el precio de 350. Se maneja desde la talla chica, hasta la extra grande. Y lo tenemos en diferentes bordados. Ajá. 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 de la talla chica, hasta la extra grande. Bien. Ajá. Ajá. Es uno de ellos, y este es otro. Otro de sus modelos. Ajá. Tenemos la playerita, la que es la bordada de Lele, en el precio de 160, de la talla chica, hasta la extra grande, en diferentes colores. Ok. Esa blusa, que es la de relleno, la de Oaxaca, en el precio de 8.50. Esa nada más viene siendo ni talla. La tenemos en diferentes bordados. Me da una talla como 34 más. Ajá, 34. De este lado tenemos las bolsas de gamusa. Esos modelos me cambian de precio. Vienen siendo lo que son de 180 y 150. Ah, muy bien. Estos son de 150. Sí. Ahora sí que depende del tamañito, es de lo que es el precio. Y 180 entre más grandes, yo creo que son las más caritas. Sí, eso, bueno, normalmente este no es por temporada. Este siempre ahora sí lo tenemos. Ese siempre lo tenemos. También manejamos lo que son este correas para mascotas. En el precio de 50 pesos, lo que son las delgaditas. Ah, sí. Estas ya vienen siendo de 90 pesos. O de 120, las más grandecitas. Y nada más. Tenemos lo que es también hasta la correa. Todo el artesanía mexicana. La correita. Sí. Para llevar a pasear a la mascotita. Sí, pardísimo. Este cinturón para dama. Ok. Sí. De este lado tenemos lo que son las toquillas para sombrero, aretes, collares. Están en el precio de 30 pesos. Esos aretitos. Ok. Lo tenemos en diferentes modelitos. Varios modelitos de 30 pesos. Tenemos lo que son los llaveritos. Están en el precio de 60 pesos. Los collares de 50. Ajá. Llaveritos, sí. Tenemos también lo que son los collares de Shakira. Este es de 320. ¡Wow! Están increíbles. ¡Órales! Tenemos de 350. Están padrísimos. O si quieren algo más sencillito tenemos este de 200 pesos. Pero la verdad igual está muy bonito. Sí, claro. El PBC, sí, de 250. Tenemos en diferentes modelos y en unos precios la verdad muy accesibles. Bien. Sí, de salado igual tenemos con más bolsitas. Ese es de vinipiel en el precio de 320. De gamusa de 200 pesos. Los bordados están muy bonitos la verdad. Para cualquier combinación aquí tienen igual las bolsitas. Muchas bolsitas, amigos. Súper buen precio. El material también de alta calidad. Sí. Tenemos también esta que es este de la Virgen de la Frida. De la Frida. Igual, un bordado muy bonito. Lo tenemos en diferentes colores. Este modelo está en el precio de 150. Sí. Ese está en 180. La verdad son unos precios muy accesibles y nada más para recordarles que los precios son este de mayoreo. Ya usted llevando una pieza en adelante ya es precio mayoreo. Ok. Tenemos ahorita lo que son estas bolsitas. Estos modelos me acaban de llegar. Tengo esta bolsita que es de 200 pesos. Está bien bonita. En forma de corazoncito. Es igual que es de 200 pesos pero lo que viene siendo lo que es el yute completo. Sí. Hay unas que me vienen siendo nada más de poquito. Es como esta. Esta está en el precio de 180. Qué bonita está. Está muy elegante. Sí. Y los colores también están padres. Estas son las bolsas de yute que están en el precio de 180 y 200. Ay, esa bebé está bien bonita. Sí, está en el precio de 200 pesos. Y miren, los compartimentos vienen lo que es con su bolsa. Su correa para llevarla así que de lado. Está muy bonita. En el precio de 200 pesos. Igual lo manejamos en diferentes colores y diseños. Esta bolsita en el precio de 200 pesos. También. En infinidad tenemos también mochila en el precio de 200 pesos y 180. Y 180 pesitos a menos. Vengan, porque todo esto se agota súper rapidísimo así que estén pendientes siempre de sus redes sociales. ¿Cómo están? Ahorita pasó al chisme. ¿Va? ¿Va? Ahorita voy. ¿Sí? Ok. De este lado tenemos lo que son los pompones. Esa tira es este como cortinero. Está en el precio de una pieza están en 50 pesos. O si usted lleva a partir de la docena están en 4.50. Ah, ok. Tenemos lo que son los llaveritos. Estes de cactus están en el precio de 75 pesos. Sí. Y ese está en 50. Tenemos lo que son las muñequitas en el precio de 110. Las friditas. Las friditas bien bonitas. Sí, tenemos en diferentes diseños. Ok. Sí. De ese lado tenemos bolsitas. Este es de yute y está en el precio de 130. 130 las bolsitas. Sí. Tenemos esta que es de gamusa y en el precio de 180 es un poquito más grande. viene por la parte de adentro viene con lo que es con su correa en el precio de 180. Igual lo tenemos en lo que es en diferentes diseños. Los dos son muy buenos para la bolsa, ¿eh? Sí. Tenemos lo que son estas bolsitas están en el precio de 60 pesos en el precio de diferentes diseños. Varias. En el precio de 60 pesitos. 60 pesitos. Tenemos esta bolsita que es de Frida y la tenemos también en non vice versa de lo que es de Lele en el precio de 160. Puede ser así de mano o igual trae su correita para que se colguen en lo que es el brazo. Trabajamos también lo que son los carterones. Estos los tengo en el precio de 150. 150. Varios modelitos. Tenemos lo que son también las gorras. Esas son bordadas. Tenemos bordadas a mano, a máquina. Las bordadas a mano están en el precio de 150 y ya las bordadas a máquina en 130. Ah, bien. Bien. ¿Y qué más tenemos? Tenemos lo que son esa es la pashmina. La pashmina. Esa es el precio de 80 pesos. Tenemos lo que son todo lo de llaveros. Llaveros. Tenemos estos de metal que son de 50 por pieza o 400 por docena. Que son los recuerditos que luego vienen los extranjeros aquí. Estos son de madera, estos dan entre 80 pesos. Tenemos también lo que son los llaveros de colibrí bordado de Shakira. que están en el precio de 85 pesos. Muy bien. Sí. Los pompones que están en el precio de 50 pesos o 350 por docena. Muy bien. Sí, tenemos de Frida, de corazones. Varios diseñitos, varios bordaditos. ok. Y bien amigos, así vamos a concluir este recorrido. Recuerden venir a visitarlos. Aquí ustedes van a encontrar las artesanías más bonitas. Recuerden que tenemos aquí el 80% de mercancía nacional y el otro 20% está dividida entre mercancía peruana. y ¿cuál es la otra? Ajá, viene siendo lo que es 80% nacional de aquí de los artesanos mexicanos y el 20% que es importado. Ok. Y bueno, pues agradecemos mucho la atención aquí de nuestra bella amiga que nos dio todo el recorrido. De toda la novedad, ahora sí nos dieron muchas novedades. Te agradezco mucho, Araceli. Ah, sí, de nada. Y bueno, para que vean aquí los esperamos, nos encontramos en lo que es pasaje moneda número 19 en el segundo piso local del 203 al 206. Aquí los esperamos. Bueno, nos vemos en el siguiente video esperando visitarlos pronto. Nos vemos. Bye.